Finaliza 2020, año de enorme aprendizaje y reflexiones para el futuro. No es tiempo de rendirnos ni resignarnos, es momento de acción para beneficio de todos. La familia Morales les desea un próspero año nuevo, que en 2021 tengamos salud, bienestar y éxito. Que las familias permanezcan unidas aún en la distancia y que la paz y el amor reinen sus hogares. Estoy seguro que saldremos adelante con esfuerzo, unión y solidaridad. ¡Felicidades!